Muy buenas noches, queridos televidentes. El día, el domingo pasado, tuvimos una entrevista a propósito de los municipios. Y justo en esta semana ha ocurrido un hecho en el cual se ha vacado al alcalde de Lima. Por lo tanto, hemos aprovechado para invitar al señor José Naupari, al doctor Naupari, para que nos explique un poco su visión sobre el por qué ha sido vacado el alcalde Muñoz por el Jurado Nacional de Elecciones. Buenas noches, doctor Naupari. Muy buenas noches, muchísimas gracias y un honor estar con usted. Gracias. Dígame, ¿qué podría explicarle usted a nuestros televidentes las razones por las cuales el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido vacar al alcalde Muñoz? ¿Cómo no? En principio habría que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones no es que se está pronunciando de oficio. Esto es un procedimiento iniciado en el seno del Consejo Municipal de Lima, a solicitud de parte de un vecino, que atribuía al señor Muñoz haber incurrido en la causal de vacancia prevista en el numeral 10 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que es causal de vacancia incurrir de manera sobreviniente en un impedimento para ser candidato. Como estamos hablando de un impedimento sobreviniente de un requisito para ser candidato, tendríamos que remitirnos a la Ley de Elecciones Municipales, que en su literal D, párrafo 8.2 de su artículo 8, impedía, salvo que renunciase 60 días antes, a los directores de empresas del Estado ser candidatos al cargo de alcalde o regidor. Siendo que entre marzo y abril del 2019, el señor Muñoz había sido parte o miembro del directorio de CEDAPAL para atender la emergencia que ocurrió en San Juan de Lurigancho. Muy bien, pero el alcalde Muñoz ha señalado que esto es una afrenta y un atentado contra la democracia por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que ha sido una valoración más política que jurídica, primero porque ciertamente deberíamos apuntalar a la argumentación que pueda tener el Pleno de Jurados de Elecciones, como usted ya lo ha mencionado al inicio de su intervención, antes de tener algunos comentarios altisonantes. En ese sentido, habría que señalar que el señor Muñoz no reconoce o no desconoce, para ser más preciso, el hecho de que efectivamente estuvo en simultáneo la condición de alcalde y miembro del directorio. Otro tema que también habría que recordar es que el directorio de CEDAPAL está compuesto por cinco personas y que no hay un mandato legal que diga un representante de la municipal... El alcalde tiene que ser miembro del directorio. No hay. Más bien lo que dice es, si yo soy alcalde o regidor no podría ser miembro de un directorio de una empresa del Estado. Entonces dice... Y además no era la única persona que podía ocupar el cargo del director. Fue a cuatro sesiones. ¿Era imprescindible que el señor vaya a estas cuatro sesiones para que CEDAPAL pueda tomar decisiones? ¿El director CEDAPAL pueda tomar decisiones? No. No, era la única persona que tenía que ser elegida porque era la persona que más sabía sobre el tema de saneamiento e infraestructura de saneamiento en clima metropolitana en el país. Tampoco. En consecuencia, el estado de necesidad que alega el señor Muñoz Huel, al juicio, no es tal. Sí, y de otro lado tampoco era pincharle en la llanta política al alcalde Muñoz, porque el alcalde Muñoz no era candidato a nada, ¿verdad? Entonces, indudablemente, no había ahí un tema fundamental. Sin embargo, hay algo también relacionado con... Él en algún momento señaló que él también tiene el gorro de presidente, de gobernador regional, lo cual es real. Pero también entiendo que en la ley orgánica de gobiernos regionales, el gobernador regional es a tiempo exclusivo en su función y no puede hacer ninguna otra tarea en ningún otro organismo ni, obviamente, cobrar otro salario del Estado, ¿no? Otro ingreso del Estado. Claro, y ahí también habría que recordar que en sí no constituye un requisito indispensable para que configure la causal de vacancia el sol, siquiera cobrar. Basta que uno tenga ese doble estatus. Y esta doble condición del índice metropolitano es una doble condición de la institución, no del sujeto. Y ahí hay un tema también, creo, una invitación al Congreso, porque se llegó a procurar en su momento, en el 2017, diciembre del 2017, un dictamen, tanto en la Comisión de Descentralización como en la Comisión del Congreso de Constitución que apuntaban a ello, es a uniformizar las causales de vacancia. Yo no sé si este argumento del doble estatus que alegó el doctor Muñoz era para que se le apliquen las causales de vacancia previstas en la ley orgánica de gobiernos regionales, que son mucho menores en número y en supuestos, de hecho, que las que están en la ley orgánica de municipalidades. Y otro tema que también no tome en consideración el señor Muñoz es que en la ley orgánica de municipalidades ya hay un estatus especial para Lima Metropolitano. Entonces, si tengo un marco normativo específico como gobierno local, ¿cuál sería la utilidad de remitirme al estatus de gobierno regional si no quizás querer que me apliquen el 30 de ley orgánica de gobiernos regionales y no el 22 de ley orgánica de municipalidades? Bueno, no es solamente eso, sino también el funcionario público no puede hacer lo que la ley no le dice que puede hacer. Exacto. Y acá estamos hablando incluso... Aquí no hay que se puede innovar como en las leyes para el sector privado. En el sector público, el funcionario tiene que hacer exactamente lo que la ley dice. No puede ir ni más allá ni menos. Y más aún cuando la prohibición era expresa, como en este caso. Ahora, cuéntenos cuál es su opinión, por qué es que se señala de que en el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte no se ha dado y en el caso del alcalde Muñoz sí, que esto aparentemente es un encubrimiento del gobierno, etc. ¿Cuál es su parecer? Creo que también es producto del apasionamiento político más que de un razonamiento jurídico. En el caso del señor Muñoz, tenemos causales de vacancia previa y expresamente tipificadas en la ley orgánica de municipalidades. Tenemos un procedimiento previamente establecido en la ley orgánica de municipalidades que atribuye la competencia en primera instancia al Consejo Municipal cualquiera y en segunda instancia juraron seis elecciones para declarar la vacancia. En el caso de la señora Boluarte, no existe norma que regule los supuestos o causales de vacancia del cargo de vicepresidente de la República. Lo único que tenemos eventualmente en la Constitución es la causal de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente, no de los vicepresidentes. Si nos remitimos al reglamento del Congreso, también tenemos un procedimiento de declaratoria de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente, no de los vicepresidentes. Siendo que en este caso la competencia estaría en quién, en el Congreso, no en el jurado de las elecciones. El jurado de las elecciones, como usted bien lo ha mencionado hace un momento, en tanto entidad pública también puede hacer solo aquello que la ley le permita hacer. Y en este caso no hay ni procedimiento ni competencia legalmente atribuida de manera previa al jurado para abordar ese tema. Y creo que también parte por la confusión de decir, bueno, para la señora Lina Boluarte no la requirieron, no fueron igual de rigurosos en la etapa de inscripción de listas. Totalmente de acuerdo, podrá eventualmente cuestionarse ello. Pero con el señor Muñoz tampoco hubo ese cuestionamiento, ¿por qué? Porque estamos hablando de una causal de vacancia sobreviniente. No podemos equipararlo a la etapa de calificación de inscripción de listas de candidatos porque es un procedimiento de naturaleza diferente también. Muy bien. Y entonces, de otro lado, también la vicepresidenta puede ejercer el cargo de ministro. No hay ningún problema, incompatibilidad con ello. Ya lo hizo en el gobierno de Toledo el señor Raúl Díaz Canseco, por ejemplo, que fue ministro también. Y también me parece que en el gobierno de Alan García ha habido lo mismo. De manera que los vicepresidentes normalmente los tienen como... Porque el cargo de vicepresidente no es un cargo en realidad. La función de vicepresidente no es un cargo. Es una función que ocupa un señor que solamente lo hace mientras puede... Tiene que reemplazar al presidente. Y no es un cargo permanente, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es que puede ejercer alguna otra función dentro del Estado. A algunos los han nombrado embajadores, a otros los han nombrado... El caso de PPK y el señor Vizcarra, a otros los han nombrado ministros, el caso del señor Raúl Díaz Canseco, etcétera, ¿no? Claro, lo que ocurre ahí, y en otro elemento, es el tema de la doble percepción. O el doble ejercicio de una función en simultáneo, como usted bien lo menciona. Y en este caso no habría un doble ejercicio de función en simultáneo. Porque incluso en el caso de la señora Bularte ni siquiera se le quiere contraponer el cargo de vicepresidente y ministra. Sino el hecho de que en un periodo de tiempo tuvo la condición de funcionaria de RENIEC y de vicepresidenta. Pero lo que no se dice es que, al menos que se sepa, la señora Bularte nunca ejerció en simultáneo el cargo de registradora de una oficina en RENIEC y de vicepresidente. Cosa que, en el caso del señor Muñoz, sí está acreditado porque ejerció como alcalde y asistió a cuatro sesiones del directorio de CEDAPAL. Muy bien. Bueno, quisiera que viéramos un pequeño informe sobre lo que el alcalde Muñoz ha realizado durante su periodo para hacer un comentario último al respecto. Por favor. La inesperada decisión del Jurado Nacional de Elecciones contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hizo que los limeños amanezcan con la sorpresa de quedarse sin alcalde. A seis meses de las elecciones regionales y municipales, Muñoz Wells tendrá que dejar el cargo. Pero ¿cómo es que llegó al sillón municipal? Jorge Muñoz era alcalde de Miraflores, pero el 22 de octubre del 2017 se lanzó como precandidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Acción Popular y en mayo del 2018 hizo oficialmente su candidatura. Al inicio Muñoz parecía estar lejos de ganar. Sin embargo, meses después se posicionó como la opción favorita de los limeños, pues remontó al primer lugar pocos días antes de los comicios, dejando por debajo a los candidatos Daniel Urresti y Renzo Regiardo. ¿Por qué remontó? Porque prometió una marca aspiracional como si Lima fuera un producto publicitario, Miraflores, creado por el publicista Abel Aguilar, quien también inventó el PPQI. Por un golpe de suerte, el candidato favorito Renzo Regiardo no fue al debate municipal y los limeños premiaron con su voto a Jorge Muñoz, quien el 7 de octubre de ese año, con más del 36% de votos, ganó las elecciones municipales, dejando así la Alcaldía de Miraflores para tomar posesión como alcalde metropolitano de Lima. Los limeños tenían muchas expectativas sobre cómo sería su desempeño. Sin embargo, tras tres años de estar en el cargo, la población viene criticando una supuesta ausencia en su gestión. Hay momentos críticos, donde su presencia era muy importante y la municipalidad no se notó. Quizás el caso de la pandemia fue el más evidente. Y eso ha generado toda esta idea de que no hay realmente una actitud de liderazgo, dentro de la municipalidad. En los últimos tiempos, Jorge Muñoz habría asumido el papel de analista político, pues no ha habido conferencia donde no se haya pronunciado sobre los diferentes acontecimientos políticos del país. Era, como dicen las abuelas, perejil de toda salsa. Es decir, estaba en todas menos en donde debía estar, buscando que Lima sea una ciudad mejor para vivir. El señor Beído es una persona que tiene imputaciones de apología y terrorismo. Hay varios ministros, como los mencionados, por ejemplo, como el mencionado, que tienen cuestionamientos. Consecuencia, yo le diría al presidente Castillo que dé un golpe de timón. Y hasta ha criticado al propio presidente Pedro Castillo. Ha decepcionado realmente escuchar un discurso vacío, un discurso de promesas de voy a hacer, voy a vender, no se va a permitir. En fin, todo en infinitivo. Eso creo que no es lo que nosotros esperamos del primer mandatario de la nación. Esta acción política de los alcaldes tiene que hacerse sin dejar de lado la agenda de Lima. No es necesariamente negativo, pero siempre hay una prioridad con los temas de la ciudad. A inicios del año, el alcalde de Lima presentó el balance de sus 1.100 días de gestión, resaltando las más de 991 obras ejecutadas en las que resaltan la renovación de 12 kilómetros de la avenida Pachacute. ¿Qué hay detrás de esta escritura? Hay un proyecto de ciudad orientada, por ejemplo, a mejorar el bienestar de las personas. Yo puedo, por ejemplo, hacer una gran obra que facilite el movimiento de los autos particulares, pero que no facilite el movimiento de millones de personas, pero que quieren, por ejemplo, trasladarse todo el día de la ciudad. Sin embargo, dos principales obras que se inauguraron el año pasado por el alcalde de Lima recibieron diversas críticas de la ciudadanía por una supuesta falta de criterio en la concesión de los proyectos. Así como estas obras, la inesperada salida de Jorge Muñoz del sillón municipal también ha sido criticada por cómo es que se desarrolló su gestión. Lo que es cierto es que el nuevo alcalde debe asumir el cargo con mucha responsabilidad y compromiso por el bien de los ciudadanos, porque los que seguimos perdiendo somos todos los que vivimos en Lima, capital de Perú, fundada en 1535. Bueno, entonces ahora toca reemplazarlo al teniente alcalde, ¿no es cierto? Que es el señor Romero, entiendo. Y le quedan seis meses de trabajo. Bueno, ocho casi, ¿no? Porque el alcalde... El primero de enero tienen que entregar, ¿no? Exacto. Entonces estamos en mayo... Bueno, seis meses, siete meses. Siete meses de trabajo. Entonces, es muy importante qué es lo que va a hacer este señor Romero en estos siete meses. Entiendo que Acción Popular no se ha pronunciado con respecto al alcalde Muñoz ni tampoco sobre el señor Romero. O sea, Acción Popular ha guardado silencio en todos los tonos con respecto a este tema. No los he visto hacer una declaración pública, etcétera, ¿no? Lo cual tampoco he visto que los trabajadores de Lima hayan reclamado por la salida del señor Muñoz ni las asociaciones civiles de alguna parte. Bueno, ciertamente que habría que recordar que el señor Muñoz nunca llegó a formalizar su inscripción en el ROP como parte de Acción Popular. En el caso del señor Romero, sí, es una persona militante. Entiendo que más bien ahorita las prioridades de Acción Popular están en el pleno del Congreso ahora para ver si pueden lograr que se arregle el plazo para presentar candidatos internas y pueden presentar candidatos a Lima porque no han presentado en estas elecciones. Hasta ahorita, al menos, para internas no hay y por eso están buscando que se arregle el plazo. Y eso sí sería una ley con nombre propio. Bueno... Con beneficiario propio, ¿no? Que sería Acción Popular y... Al menos claramente identificables. Y APP, ¿cierto? En el proyecto de ley incluso se coloca un cuadro comparativo donde citan específicamente a las dos oraciones políticas que usted menciona, el 1753 y el 1756. Muy bien, le agradecemos, doctor Napuri, por su visita. Nos ha ilustrado a todos sobre los aspectos legales de este hecho que ha golpeado, digamos, la opinión pública en el país y esperamos verlo pronto en alguno otro de nuestros programas. Nosotros pasamos a un corte y enseguida vamos con la entrevista a tres candidatos para la gobernación del Callao. Bueno, continuando con el programa, en este bloque tenemos en realidad una primicia para todos los electores, en este caso del Callao, de la provincia constitucional del Callao. Somos el primer programa, el primer canal que realiza el primer conversatorio entre candidatos a, en este caso, la gobernación del Callao. Para mí es un honor porque yo soy chalaco y entonces me interesa mucho la propuesta que tengan mis futuras autoridades sobre el Callao. Quería presentarles primero a nuestro invitado, el doctor, el abogado, ex gerente de fiscalización y control de la municipalidad de Bellavista, el señor Vitorio Brizolesi, candidato al gobierno regional del Callao por Juntos por el Perú. Luego quería invitarles, mencionar y darle la bienvenida al general Kluber Aliaga Lotman, general de la Policía Nacional del Perú, del ex ministro del Interior del gobierno de Francisco Zagasti, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido docente y directivo de la Universidad Jaime Bausate Imez. Bienvenido. Y finalmente a Miguel Cordano Rodríguez, ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Administración de Empresas de Louisiana University. Cuenta con estudios de posgrado en Administración Industrial en el Instituto Tecnológico de Monterrey y es ex asesor del gobernador regional del Callao. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Entonces, el primer tema relacionado con esto, quería señalar un poco las reglas del juego. Las reglas del juego, indudablemente, son de mucho respeto y de mucha camaradería. Ustedes son opositores, rivales políticos, pero no son enemigos políticos ni enemigos personales. Y yo creo que eso es lo que tiene que prevalecer en nuestro país. O sea, nosotros podemos discutir, pelearnos sobre ideas y después vamos y nos tomamos un café tranquilamente. Y eso es lo que hace a eso deberíamos de llevar la política. Aquí vamos a tener una serie de elementos, de bloques. Va a haber un bloque de ocho minutos para los tres sobre una visión del Callao. ¿Cuáles son los problemas y cuál es la visión que tenemos de un Callao? ¿A dónde queremos llevar el Callao? Luego tendremos otro bloque sobre la economía. Y en este bloque tenemos que ver qué es lo que proponemos para la economía en el Callao, para que crezca la economía, para que mejoren las inversiones, para que haya más empleo, etc. Y finalmente tendremos también un pequeño espacio para discutir, hablar sobre las propuestas de infraestructura que piensan hacer en el Callao. Y finalmente tendremos unos minutos para cada uno, ¿no es cierto? Dos minutos para cada uno para que puedan dirigirse a sus televidentes. En el banner estamos poniendo cuáles son los canales en los cuales pueden ser vistos, ya sea en señal abierta o en cable de televisión. Sé que están en canal claro, están en señal abierta, en 18.1 y en 20.3, y también en dos otros canales que aparecen ahí en nuestro banner. Vale. Quisiera entonces empezar, empezamos por dónde, por la derecha o por la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? Empecemos por el doctor Brizolesi. ¿Problemas del Callao y qué visión tenemos? Tenemos ocho minutos para los tres, digamos tienen unos dos minutos y medio cada uno. Muchas gracias por la invitación, colegas. Bueno, nosotros como Juntos por el Perú tenemos una visión del Callao. Primero que hay grandes problemas. Uno de los primeros problemas es que todos ven al Callao como una ciudad que hay muchos delincuentes, hay el sicariato, pero esta cantidad de gente que en estos momentos atemoriza a la gente del Callao ha sido muy promovida por exalcaldes. Todos sabemos que el Chimpún Callao ha predominado por más de 30 años en el Callao. Todos sabemos que los alcaldes de Chimpún no solo han sido procesados, han sido condenados, vemos al gobernador regional. Muchos de sus funcionarios en estos momentos también están siendo procesados y sus familiares están compitiendo en los diversos partidos que se han creado. Entonces uno de los primeros problemas que la gente, y la gente sabe y se da cuenta, es que Chimpún todavía sigue vivo y se ha diseminado por los diversos partidos. No soy yo quien los va a acusar, pero la gente ya sabe quiénes son. Entonces el primer problema que tenemos, amigos, es el problema de la delincuencia, el sicariato, el temor que infunden estas personas en las calles del Callao y a la que juntos por el Perú, a través de nuestro proyecto, es que vamos a buscar eliminar ese temor y darle confianza a la ciudadanía en nuestro primer puerto. Entonces el primer problema que tenemos y que es visible y que la gente mismo lo ve, es el problema del sicariato y de la delincuencia. Pero esa delincuencia tiene grandes raíces. Si nosotros vemos el problema de la educación, hay muchos jóvenes que, habiendo terminado la educación, no se insertan ni estudiando ninguna universidad ni ningún instituto. Una de las raíces entonces es posiblemente la extrema pobreza. Las condiciones que no tienen, eso hay que, en este caso, el gobierno regional tiene que darle oportunidad a esas personas. Hay que tener en cuenta que menos del 5%, para que sepan ustedes, menos del 5% que estudian en la Universidad del Callao, son chalacos, 3% son chalacos, el resto son de otro lugar. No obstante ello, pese a que nosotros no estamos en contra de eso, pero lo que estamos notando es que la participación de los chalacos en las actividades académicas es casi nula. Otra de las cosas que vemos es que la... Muy bien, muy bien. Se acabó el tiempo. Entonces, quisiera darle también... ¿Cuántos minutos es eso? Dos minutos y medio. Ah, no, ya. Sí, no, ocho minutos para todos. Ah, ya. Entonces, ahora quisiera pedirle su opinión al general Aliaga. Bueno, hablando de los problemas de Callao, en realidad son varios problemas, pero quizás el que todo el mundo identifica de todo el país es el tema de la inseguridad ciudadana. Yo le puedo decir que el año 2016 fui jefe de la región policial de Callao, caminé en todos los barrios bravos, tengo focalizadas las zonas de incidencia elictiva. El Callao es una ciudad que de afuera se ve insegura, pero los que vivimos en el Callao sabemos que la gran mayoría de los chalacos son gente de bien, gente trabajadora, progresista, emprendedora. Sin embargo, sí hay zonas rojas. Hay zonas rojas que son las que... de donde se irradia la actividad delictiva. En la época que estuve como jefe de región, en el año 2016, no sé si recordará, que se pacificó el Callao a tal extremo de que no había hecho incidencia elictiva en el Callao. Los periodistas me decían, general, ya no hay muertos, no hay robo, no hay noticia para vender. Y la incidencia elictiva sí aparecía en Lima. Habían los alcaldes de San Isidro, de San Martín de Porra, de San Miguel, decían que los deliguetes de Callao se habían venido a Lima. Lo que no era tan cierto, lo que pasa es que la región policial de Callao fue la policía más efectiva en ese año. Tuvimos una productividad de 4.7 detenidos por cada policía, mientras que, por ejemplo, la región Lima tenía una producción de 0.32 detenidos por policía. Entonces, si queremos resolver los problemas del Callao, que son varios, el principal es el tema de seguridad. Ya lo hice, sé cómo hacerlo, y yo creo que vamos a empezar a poner al Callao como una ciudad segura, y esa seguridad, lógicamente, va a traer mayores inversiones. Los chalacos que se fueron por temor, porque estaban realmente en una situación crítica, van a querer regresar al Callao. Entonces, la visión que tengo del Callao yo es un Callao seguro, con zonas, digamos, corredores turísticos, absolutamente seguros, 24-7, para recibir a más de 10 millones de limeños y un millón y medio de turistas extranjeros, que vengan y que consuman, que gasten su dinero en el Callao, que ven trabajo los chalacos. Y, nuevamente, vamos a necesitar no solamente activar lo que tiene el Callao como patrimonio histórico y cultural, que es el Callao Monumental, el Callao Histórico, y el Real Felipe, y todas las cosas que todos conocemos, sino también poner en valor Ventaní y sus playas. Son 7 kilómetros de playas en Ventaní, que tranquilamente puede haber una costa norte, una costa verde norte en Lima. Los esfuerzos económicos de la Unión Regional tienen que centrarse a apalancar el desarrollo económico y social de la población. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, el turno de Miguel Cordano. Bueno, muchas gracias. Contigo, Callao, significa tener una visión del Callao. Y la visión del Callao es que no puede abandonar lo que el Callao es y será en el futuro cercano, porque somos un puerto reconocido latinoamericano de clase mundial, somos un aeropuerto internacional, y ambos tienen crecimiento y tienen inversión. Entonces, evidentemente, tenemos que cuidar la inversión que está en el Callao ya con operadores internacionales de clase mundial, porque estamos viendo que esa inversión no se materializa con la velocidad que se tiene. Entonces, la visión del Callao, desde el punto de vista de los chalacos, tiene que ver básicamente con que debemos revalorar esa visión que siempre ha tenido todo el chalaco del Callao. Y por otro lado, yo diría que esa visión tiene que enriquecerse, porque el enriquecimiento viene de todo aquello que está conectado. Como usted muy bien ha mencionado, la inseguridad ciudadana es manifiesta. Y no es que lo estemos solucionando, sino que cada día es más manifiesta. Y sabemos que en la época que se acerca la elección se levantan los indicadores artificialmente. O sea, pero son rastros significativos de que sí podemos combatir. Nosotros de Contigo Callao hemos buscado una tecnología de C5I o de los israelitas que ya tenemos cercanos que están con chalacos operadores también representando a estas empresas, pero que significa ya no solamente patrullero o gasolina o llantas, sino que significa utilizar la tecnología que todos sabemos que hay y existe, pero falta una palabra mágica, gestión. Nosotros nos comprometemos a que esa visión con ese problema se solucione con gestión. Evidentemente hay un problema crucial que tenemos todos los chalacos, que es la educación. Y la pandemia ha enriquecido este problema manifiestamente porque ya no hay libros, todo se piensa en el libro digital que no se tiene, y eso crea una visión de que debemos ser un instituto, debemos ser una universidad, debemos ser entre Ventanilla y Callao localizada, una plataforma educativa de clase mundial que pueda realmente el talento chalaco llevarlo adelante en lo que significa sus servicios logísticos. Pero más allá de eso, que la educación es la salud. Muchas gracias. Ahora vamos a empezar con usted y sigamos en el tema de la economía. Aquí se ha hablado del turismo como una posibilidad. Sí, claro, hay 10 millones de limeños que podrían ir al Callao y que no lo visitan tanto, la verdad. Entonces creo que ahí hay un mercado cautivo, ¿no es verdad? Creo que es importante lo de la seguridad ciudadana, que ha hablado el señor Brizolesi, y también de estos temas de cómo se relacionan seguridad ciudadana y economía en términos de construir una visión para el Callao. Entonces, ahora lo que quisiera es que si usted, General Aliaga, nos podría hablar un poco, en la misma cantidad de tiempo, sobre qué plantea usted para mejorar la economía y los empleos en el Callao. Fundamentalmente, tenemos que partir por seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo económico. La seguridad trae inversiones. Por ejemplo, la zona costera del Callao debería tener mayor valor que el de San Miguel, Magdalena, Miraflores inclusive. Porque Lima, lo podemos ver de Chorríos hasta Ventanilla, y el Callao está al medio del Ico. Está en la parte delantera, que da el mar, y por lo tanto debería tener mayor valor. ¿Por qué no vale nada o valen muy poco esos terrenos por la inseguridad? Fundiendo seguridad, vamos a traer inversionistas que van a mejorar el tema de la infraestructura de viviendas, los servicios. Muchos turistas se vienen a Lima porque tienen miedo de ir a los hoteles del Callao. Un Callao seguro facilita que los turistas se queden en el Callao por razones de tiempo, de movilidad. Entonces, partiendo de la seguridad, vamos a apalancar, en primer lugar, todos los negocios que van con los servicios turísticos. Hoteles, restaurantes y diversos servicios. Mantener un Callao seguro y bonito implica servicios de mantenimiento de vías. Todas las vías de acceso, las grandes troncales de acceso a las zonas turísticas al Callao tienen que estar impecables. Y tiene que notarse, el extranjero, el limeño que llega al Callao, tiene que darse cuenta que llega a una ciudad súper iluminada. Esos corredores turísticos tienen que ser súper iluminados. La iluminación decorativa, y con empresas chalacas. Yo estoy pensando en empresas cooperativas. Promover el emprendimiento del Callao. Quisiera que el Callao sea identificado como una ciudad de emprendedores. Eso lo hablaba yo con Iván Bessler y le decía, el gran problema en la inseguridad son los jóvenes, los niños que abandonan el colegio y hay que captar a ellos. Entonces, tenemos que hacer cursos prácticos para que aprendan, por ejemplo, jardinería, que aprendan actividades concretas, con cursos cortísimos y más prácticos que teóricos. Con eso, queremos insertar a la actividad laboral a todas las gentes que no están en actividad laboral, que están en la condición de niña. Indudablemente, necesitamos para mejorar la economía de Callao la viabilidad. Tenemos que acelerar el transporte entre Ventanilla y Callao. Permitir que todos los 10 millones de turistas limpeños puedan entrar y salir con facilidad al Callao. Muy bien. Entonces, sigamos con el candidato Cordano para el tema de la economía en el Callao. ¿A dónde nos lleva la economía en el Callao? Bueno, la economía regional del Callao es conocida en el sentido de que es industrial, cada vez menos industrializada, tiene mucha logística, muchos servicios, muchos transportes y desde el punto de vista del gobierno regional que es nuestra competencia, necesariamente tenemos que promover la inversión. Pero esa promoción de la inversión está articulada al presupuesto que normalmente tiene el gobierno regional. El 40% está orientado a la educación, el 35% a la salud y luego entran los temas de infraestructura, los temas medioambientales y los temas económicos. de modo que en el caso de una gobernanza de la región nosotros debemos orientar necesariamente a la educación. ¿Por qué? Porque los ninis o los niños o la madre que tiene niños quiere una mejor educación y eso debe fortalecerse. La salud también es un déficit tremendo porque los distritos no tienen el homicidio que se merece y no se tiene el medicamento, no se tiene más que un excelente médico que exige realmente el paciente clama por mejor servicio. Entonces significa que la salud tiene que ser mejor atendida, la infraestructura hospitalaria también y esa economía regional tiene que fortalecerse con aspectos ambientales porque estamos viendo que el agua perjudica, el agua es un recurso sostenible, es algo que no debe perjudicar al pescador que siempre es una industria pesquera y agricultura potencial y realmente vemos que quita el empleo porque hay temas residuales. El Lima está con un botadero que es por camiones y afecta a nuestra economía. Entonces tenemos que regularizar los esquemas ambientales más allá del petróleo de Shell porque significa acción inmediata y gestión inmediata para que esa gobernanza sea efectiva y pueda promover inversión, pueda promover comercio. Pero ese gran congestionamiento de la economía regional tiene que solucionarse una vez por todas con técnicas que te permita mostrar tus resultados de gestión en los primeros uno o dos años y Fawcett debe ser una materia clave para articular los alcaldes provinciales, el alcalde provincial con los alcaldes distritales y el gobierno regional que es un compromiso que tiene contigo Callao para poder mostrar esa gran brecha que se tiene. Muy bien, entonces ahora le hay un tema ahí que quisiera que comentara un poco el Daniel Carrión está totalmente copado no se da abasto para atender a la gente y el Callao no puede andar con un solo hospital ¿no es cierto? Callao tiene ¿qué? ¿dos millones de habitantes ya? Un millón trescientos mil un millón trescientos mil habitantes y tiene un hospital que es el que cubre todo eso yo me acuerdo cuando yo era niño habían los policlínicos que funcionaban y la asistencia pública y lo atendían a uno rapidísimo no había tanto tanto tema hoy en día veo a la gente haciendo colas en las calles con sus niños esperando para que los puedan atender ¿qué piensa aquí el señor Brizoles? Yo quisiera primero aclarar algo que se ha dicho en el primer punto que hemos tocado y yo he escuchado que el Callao no tiene problemas de delincuencia o sea pese a que lo decimos que si hay problemas de delincuencia el general y mi otro colega han manifestado que el Callao es una zona tranquila cuando eso no es así fíjense que en el año 2015 el Callao pasó por un periodo de emergencia y dentro de ese periodo de emergencia 2015-2016 me parece que en ese entonces también estaba el general murieron 30 personas o sea por el sicariato es decir pese al problema de emergencia que tenían en los cuales los militares intervinieron en el Callao siguieron habiendo muertes consecuentemente no podríamos decir que el Callao es una zona pacífica tranquila y otra de las cosas que estamos viendo es que quienes están resguardando a muchos de los candidatos son gente que está fuera del margen legal ellos están amedrentando a mucha gente eso hay que decirlo para que se sepa por qué la gente tiene miedo de ir al Callao ahora en cuanto a la parte económica todos sabemos que todo depende del presupuesto que tengamos hay más de un millón un millón 500 mil millones de soles que anualmente recibe el Callao sin embargo me parece que el 40% lo devuelven o el 60% lo devuelven es decir no se sabe qué hacer con el dinero que se recibe juntos por el Perú si tiene un proyecto y para que la gente tenga confianza en nosotros todo lo que hagamos va a pasar por tres ejes verticales primero el gobierno abierto el gobierno abierto en la que va a haber participación ciudadana queremos tener una televisora pública que toda la gente vea qué es lo que está pasando en el gobierno regional qué es lo que está pasando en los gobiernos locales que esa rendición de cuentas que siempre decimos a través de los documentos nadie lo ha querido implementar en 30 años todos los alcaldes o el mismo gobernador nadie ha implementado ello juntos por el Perú si tiene tiene la obligación de implementar ese es el gobierno abierto el gobierno electrónico todos sabemos que estamos en una época de modernidad pero la gente sigue en las colas todo sigue no nos damos cuenta que las aplicaciones pueden servir para mejorar las condiciones de servicio en el Callao y por último la interrelación entre todos los alcaldes mire vamos ahora a ver un poco un pequeño informe que hemos preparado sobre qué piensan los chalacos qué piensan hoy hemos llegado hasta el Callao para conocer los principales problemas de la zona y escuchar a los vecinos qué es lo que piensan sobre sus actuales autoridades inseguridad la limpieza muchas veces los precios el transporte hay muchos problemas no hay seguridad falta más control policías la inseguridad no sé que hay muchas por ejemplo en estos carros no somos seguros y que de repente si nos llevan a nuestro asesino o no los robos los colectivos los colectivos por eso me voy por la ventanilla pero no me subo uno porque tengo miedo de que si realmente voy a llegar a mi casa o me vaya a pasar algo en el camino bueno yo soy de Puente Pera vivo por acá pero la inseguridad siempre ¿qué había podido haber aparte de la inseguridad? vete que botan la vacuna en la calle también mucho mucho desorden sí mucho desorden eso es lo que vigilancia necesitamos pues mucho muchos robos muchas cosas hay por acá hay que hay muchas delincuencias muchos robos ¿qué más? falta de vigilancia policías de todo muy pésimo pésimo la verdad deberían cambiar de administración en todo que por favor nos ayuden que no nos tengan en este problema tan triste que estamos viviendo que tienen que estar más pendientes a los robos a las personas que quieren delinquir realmente cuando ven a una persona solamente la arrestan por un momento y luego la sueltan o simplemente no hacen caso no hacen bien su trabajo cosa que deberían cuidarnos y realmente no lo llegan a hacer que se pongan malas pilas pues más que nada también por los colectiveros todas esas cosas también más que nada la aglomeración seguridad sobre todo para la población seguridad porque cada rato los roban uno no puede salir nada tiene que estar encerrado por lo mismo de que se roban pues quitan carteras quitan todo con cuidado hay que andar en la calle que pongan manos duras que vean de los que están robando no podemos trabajar salimos de madrugada personas que trabajan temprano todos no se puede trabajar así que se preocupen un poco más por la población que ellos los eligen no estoy de acuerdo con ninguno como un mensaje que realmente tienen que fijarse en el pueblo en vez de estar corrompiando o estar cobrando dinero por las puras realmente que malgacen el dinero en otras cosas o en hacer shows porque varias veces vemos que hacen por ejemplo el día del gallao vienen cantantes que son de otros países gastan un montón de dinero en ese show que hacen para ganar a la gente o porque te regalan no sé un tupper o porque te regalan un kilo de arroz un kilo de papa creen que ya tienen comprado a la gente y no es así tienen que hacer su trabajo de verdad no pueden estar comprando a la gente porque creen que nosotros lamentablemente mucha gente se deja comprar por eso creen que un buen candidato es el que te regala algo o el que te dice que te va a brindar seguridad pero al final no lo hace y sin embargo siguen votando por él y siguen postulando y no hay nada honestidad también compromiso honestidad y compromiso bueno que como digo que se pongan las pilas que trabajen más que pongan bastante punche porque las ciudadanas eso es lo que quiere la ciudadina eso es lo que quiere la gente que se pongan más las pilas menos convocción más seguridad para los ciudadanos seguridad sobre todo eso para poder uno siquiera salir a la calle tranquilos hacer sus compras ahorita no se puede salir a las calles para nada uno tiene que estar así a las hechas escondidas llevando las cosas los paquetes porque todo te quita lo único que saben ellos es prometer y a las finales cuando ya están en su silla se olvidan de todo bueno vamos a dar un minuto para cada uno para que pueda comentar lo que dice la gente empezamos ahora contigo bueno contigo Callao tiene un alcalde de Poblenda cementanía o sea todo lo que está planteando el mensaje de fondo sociedad lo ha convertido en una ciudad limpia entonces eso es un logro excelente de Pedro Espadaro la ciudad oscura que tenemos en el Callao en la Buenos Aires en la Céspeda el Pedro Espadaro ya la convirtió en una ciudad con LED ¿cómo lo hizo? tiene ya el alcalde una respuesta perfecta para ponerlo en el Callao la parte de la inseguridad que menciona la inseguridad la sociedad que estamos viendo cotidianamente en el Callao sociedad que ya ha sido solucionada en ventanilla yo creo que ese traslado de tecnología es importante para el Callao y desde el gobierno regional nosotros vamos a apoyar al alcalde en temas de ese tipo porque no puede ser de que estemos vulnerando justamente lo que dice al ciudadano a la casa del ciudadano a la familia gracias señor Vizalesi si el problema de la sociedad es caótico aquí en el Callao bueno y en el Callao pero eso se debe a que hay un eslin Callao donde dicen tener 1500 pero realmente son más de 2500 personas es decir hay 1000 personas en exceso y todas ellas son las que cobran cupo y ese problema es el que está generando presionan a la alcaldía botan la basura lo han hecho adrede pero bajo el contexto de que están reclamando sus derechos juntos por el Perú va a defender los derechos del trabajador pero va a hacer prevalecer el principio de autoridad porque no podemos permitir que gente inescrupulosa dañe a nuestra ciudad y ahora otra de las cosas que queremos decir es que yo acabo de ir a las playas de Ventanilla y parecía todo lo que hemos visto en el Callao esa suciedad vayan a ver las playas de Ventanilla si eso ha hecho en Ventanilla o se ve que podríamos decir General Lalia quiero precisar acá el candidato de que a mi me entregaron en el Callao efectivamente cuando empezó el estado de emergencia y se hizo un buen trabajo que permitió levantar el estado de emergencia y probablemente apenas a los 2 3 días que llegué mataron a un chalaco con 25 balazos y llegó la dirin que me dijo ah ese queda entre delincuentes y comenzamos a esclarecer todos los crímenes agarramos 56 homicidas y sicarios por eso es que la incidencia de muertos que el Callao lleva la mitad de los muertos de todo Lima de Lima tiene 10 millones de habitantes normalmente es un promedio entre 500 y 600 muertos Callao morían 240 250 imagínate bajamos a 30 que es un logro enorme repito el tema de la delincuencia de Callao se puede controlar no es algo que escape de las manos mejorando los servicios de seguridad policial de serenago etc implementando un sistema de ciudad inteligente eso tranquilamente se logra muy bien ahora tenemos dos minutos cada uno para comentar sobre la infraestructura que obras de infraestructura piensan proponer pero esto yo quisiera que lo viéramos en un esquema siguiente yo no sé si es posible en el Callao que todas sus autoridades gobierno regional municipio el municipio provincial los distritales puedan tener un plan común de desarrollo de 5 años para el Callao y le pidan al gobierno nacional la mitad de los recursos de los que ellos ponen y hacer un programa conjunto para el Callao de gobierno nacional gobierno regional gobierno provincial y distrital ¿es posible eso? hay la idea ¿cómo llevamos el Callao al siglo XXI? porque yo creo que el Callao todavía está en el siglo XX dos minutos sí este nosotros lo que queremos hacer juntos por el Perú es diferenciar el Callao de Lima todos vemos cuando ingresamos por el aeropuerto Jorge Chávez una ciudad realmente caótica donde no hay por donde transitar no hay edificios modernos si uno va a cualquier lugar de América vemos que las capitales y las que están aledañas tienen edificios modernos uno va a Colombia argentina se va dando cuenta la diferencia de una ciudad a otra nosotros queremos hacer el Callao como le digo una ciudad moderna queremos el hospital para Ventanilla porque Ventanilla tiene Ventanilla mi Perú y Pachacute tiene tanta cantidad de población y todos todos los periodos los alcaldes o los gobernadores le han prometido a Ventanilla ese hospital que nunca llega queremos hacer remodelar toda la parte la antigua del Callao y hacer un corredor por todo el circuito como lo tiene la punta donde la gente pueda participar activamente queremos modernizar esa concha acústica que puede servir para actos culturales en lugar de tenerla como la tienen ahora queremos queremos hacer los teleféricos los podemos hacer en Ventanilla para la zona alta y lo habíamos pensado también en la parte hacia la punta como para que la gente visite queremos hacer el acuario del Callao dado que somos una zona marítima de tal manera que el Real Felipe el acuario y la zona del Callao Antiguo sea zona turística conjuntamente con ese pasaje que puede ir por todo Chucuito eso daría que la economía se active en el Callao entonces nosotros tenemos un plan de trabajo queremos el emprendimiento social en la que el propio gobierno regional vea los problemas sociales y apueste por estos emprendedores muchas gracias general mire hay un tema en Medellín se habló de Medellín Medellín ha creado lo que se llama la ciudad del conocimiento y realmente han desarrollado todo un sistema de tecnologías modernas impresionantes que creo que es importante mirar pero nadie me está hablando sobre qué pasa cómo hacemos que la gente de Lima pueda llegar al aeropuerto rápidamente porque es dificilísimo en Santiago de Chile hay cuatro vías independientes para llegar al aeropuerto aquí hay una y entonces qué hacemos considero que el desarrollo de Callao implica necesariamente la fluidez del transporte de personas de mercancías para eso hay que asegurar la comunicación y la fluidez entre Ventanilla de Callao y Lima eso va a permitir lo que hemos hablado anteriormente mayor fluidez de turistas una nueva visión del Callao un Callao seguro un Callao limpio un Callao ordenado implica trabajar de la mano como usted decía el Callao es uno solo tenemos que aprender a trabajar de la mano con los gobiernos provinciales y distritales hay zonas que son de competencia de los gobiernos locales otras que son del gobierno regional y otras que son del gobierno nacional estas vías principales tienen que intervenir en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hay zonas que las puede hacer el gobierno regional y otras el provincial de tal manera que nos tenemos que poner de acuerdo para priorizar en primer lugar toda la infraestructura vial no es posible que la gente de Ventanilla para venir a Lima pierda 4 horas entreguen y venir hay unos tremendos congestionamientos en las horas punta tenemos que hacer los corredores para la carga pesada nosotros somos responsables del comercio internacional del país 4.000 contenedores entran en época punta diariamente al puerto y esos 4.000 contenedores imagínate lo que significa el tema de transporte tenemos que ordenarlo señor Cordana bueno yo creo que si es posible lo que estás preguntando de tener un plan en base a proyectos de infraestructura nosotros hemos preparado 169 proyectos chalacos de infraestructura que tienen en 7 mesas que van desde salud educación ficha por ficha sabiendo indicador por indicador que es lo que tenemos que hacer en el Callao y esto no lo hemos hecho solo sino que lo hemos hecho con todos los actores que participan en Ciudad Puerto del Callao entonces Ciudad Puerto del Callao significa una oportunidad no solamente para la inseguridad que tenemos sino también para terminar los hospitales que están ahorita en proceso por ejemplo el Parque Bicentenario de Ventanilla es un ejemplo vital de lo que significa un hospital de primera línea para servir a toda la comunidad de Ventanilla y mi Perú que es justamente la que es más afectada por el hospital Carrión y el hospital Carrión tiene un problema de fondo que es la beneficencia la propietaria del terreno entonces por lo tanto no se puede modernizar a la velocidad debida en la medida que esta propiedad traslida al tema entonces el empleo el empleo justamente es tiene que ser reactivado bajo los temas que también usted está mencionando de modernizar de adaptar de tener a los jóvenes a las mamás solteras realmente como una fuerza de empleo entonces yo creo que este debate en realidad está permitiendo ver de que los trabajos conjuntos los trabajos de los chalacos que quieren de corazón al Callao permite no solamente solucionar los problemas Luis Taiz sino que realmente más allá de la gestión se requiere pensar en el Callao y nosotros de Contigo Callao como gobernador regional del Callao no nos entramos para tener un horario más lo que queremos es servir al Callao tenemos toda la experiencia ganada nada queremos aprender ya lo tenemos aprendido ya lo hemos hecho en el país entonces por lo tanto vamos a dar nuestra experiencia al servicio del Callao y todas las caminatas nuestras nos afecta esa voz del ciudadano bien ahora tenemos un minuto cada uno para que se dirijan a sus electores y le digan por qué deben votar por usted amigo del Callao Juntos por el Perú tiene una propuesta para mejorar para hacer realidad todo lo que nosotros queremos si queremos un país o perdón si queremos una ciudad transparente moderna segura tenemos que optar por Juntos por el Perú nosotros ya conocemos quienes están participando como adversarios nuestros nosotros vamos a hacer de la transparencia en nuestra gestión cero cero corrupción muy bien general yo le digo a los amigos del Callao que voten por Avanza País porque ya lo hicimos nosotros logramos que el Callao por primera vez en su historia sea más segura que el Lima y vamos a dentro del gobierno regional de Avanza País vamos a tener al Callao como la ciudad modelo en seguridad ciudadana y un gobierno inteligente así que no pierdan la oportunidad y voten por Avanza País Miguel Chalacos contigo Callao tiene una propuesta tiene un equipo de trabajo tiene un ejemplo a seguir un alcalde de ventanilla en funciones un alcalde que quiere ser alcalde provincial del Callao y tiene un equipo de alcaldes distritales en los siete distritos y realmente nosotros desde el gobierno regional tenemos unos consejeros regionales también que han sido seleccionados de acuerdo a sus propias competencias de modo que ya somos un equipo nos ponemos al voto de ustedes pero al mismo tiempo ese plan de trabajo coincide con las necesidades claves que tiene el Callao y que apuesta a esa visión de futuro que queremos darle somos chalacos de corazón queremos que contigo Callao tenga una propuesta un equipo de trabajo pero principalmente una gestión eficiente estamos de acuerdo que hay que elevar la gestión y la inversión definitivamente el Callao no puede darse el lujo de tener 70 o 80% tiene que tener 100% de ejecución en inversión entonces ese factor diferencial es justamente lo importante que queremos dar en contigo Callao gracias bien muchísimas gracias a todos por su visita quiero felicitarlos por la manera tan prudente y tan cortés que han tenido con sus colegas les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y ojalá pues que esto sea el inicio de un trabajo de todos los chalacos para que el Callao sea pues vaya a la altura de las circunstancias especialmente ahora que tiene un puerto de Chancay muy fuerte entonces que hay que tomar en cuenta así que queridos televidentes nos vemos el próximo domingo en el que veremos estaremos juntos entrevistando a otros candidatos de otros lugares del país muy buenas noches hotel y y etc y y y y Gracias.